Ser campero no es tener Que dar vuelta a un parejero O ensillar con lindo apero Con colgaje en los pretales Y chiches en los bozales Que sos un hombre campero Ser campero es enlazar De abajo y de cachetada Un vaguan a la pasada Sin tener que rebolear O en la gambeta cerrar Armada en algún cordero